Dime tú que haces vestida de esa manera Yo me puedo decir como yo quiera Porque el hecho que yo me vista sexy No significa que yo esté haciendo algo malo Como que no estás haciendo algo malo Le estás dando ese ejemplo a nuestros hijos ¿Cómo van a pensar cuando tú llegas y vestidas de esa manera? Yo no sabía que vestirse sexy A la moda en estos tiempos Eso es ser algo malo Para los hijos Claro que sí, no te debes vestir de esa manera Ah, entonces tú bajándote de una onda civil del año Y nada más me das 20 mil pesos Para los niños, ¿tú crees que eso es dinero? 20 mil pesos ¿No es dinero para ti eso? No, no es dinero, eso para mí Yo necesito más dinero para mí Perdón, para los niños Sí, para ti ¿En qué estás utilizando tú el dinero que le doy a los niños? En compra y en colegio y en todo ¿Estás segura? Porque son 20 mil pesos Y tú dices que 20 mil pesos para ti no es nada Siendo eso lo que me puso el juez No entiendo por qué tú me dices eso Y entonces yo creo que tú me expliques ¿Qué haces en un onda civil? ¿Por qué compraste un carro tan caro? Ahora yo no puedo comprar casa Sí, claro, para montar a tus mujercitas ahí, ¿verdad? Tengo que andar a pie ahora Tengo que estar dándose explicaciones Si tú y yo no somos nada ya Bueno, pero es el papá de mi hijo Y me parece injusto que tú tengas un carro del año Y que uno no lo pueda disfrutar Cuando son tus hijos que lo tienen que disfrutar Pero mis hijos, no tú, como tú dices Uno, porque te estás incluyendo No, y ahora quieres montar una a diario Porque me han dicho que te han visto a ti Y no es que a mí me importe tu vida personal Ah, no, no te importa Entonces, ¿por qué estás opinando de mí? Pero no estoy opinando de ti Simplemente te estoy diciendo Que te han visto con una y con otra Y eso sí es un ejemplo bien para nuestro varón, ¿verdad? Porque si yo le estoy dando este ejemplo a mi hija hembra Entonces, ¿cuál es el ejemplo que tú le estás dando al varón? Que ande por ahí con mujeres Ah, mira, tú no tienes que ver con eso Porque solamente le estaba dando bolas a mis amigas No tienes que ver tú con eso A mí, tú no tienes nada que ver tampoco conmigo Porque entonces tú no puedes estar montándote en un carro de estos Ah, y yo no puedo comprar carro ni hacer nada ahora No, tú no puedes hacer absolutamente nada Porque eso, usted Y no es que a mí me importe absolutamente nada De lo que tenga que ver contigo A mí no me interesa que usted realmente esté por ahí con mujeres Oye, mira Yo realmente vine aquí a la manutención Tú también de a mí Un poquito más de lo que me corresponde Mira, deja de estar boceando Y hablemos un poco más para acá Ven, camina A ver, y que es lo que usted quiera A ver Camina más para acá y cállate Dígame, o es que usted quiere que Mira, mira, mira Deja de estar metiéndome en cocotas Con todas esas cosas de los niños Y dime, dime el punto ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Un poquito más de dinero ¿Más dinero? Sí Pero son 20 mil pesos que te estoy dando ¿No te conformas con eso? ¿Te cuesta dar un poquitico más? O por lo menos una vueltica en el sí Bueno, no es que yo vine a eso Pero por lo menos que me dé una bola a mi casa Pero para que quieres una vuelta en el carro Para que estén hablando la persona Ya, otra vez Ah, o sea que yo no me puedo montar en tu carro O sea que sí Que porque yo me monto en tu carro Ya tiene que eso son problemas Claro que sí Porque tengo novia ya Ah, tiene novia Pero tiene muchas novias Ah, tiene novia Pues fíjense que a mí se me antojó Que me dé un vaso de agua ¿Un vaso de agua? Sí, pues porque me dé la manutención también Y segura que solamente quieres el vaso de agua Sí Y la manutención ¿Y qué más quieres? Porque viniste en busca de algo más No solamente eso No en busca de más nada Simplemente que Y bueno, que me dé una bolita en tu carro Para mi casa Y solamente una bolita necesitas Sí, una bolita ¿Y qué más? Una bolita Una bolita A ver, si nosotros podemos entrar En analizar la situación del problema de nuestros hijos Pues podemos hacerlo hablando en privado Pero no por nada Es para que la gente no oiga lo que está hablando ¿Estás segura que solamente quieres eso? Sí, hablar en privado contigo Y que más tímelo claramente Que no quiero más nada Simplemente quiero hablar en privado contigo Los dos en silencio, con el aire Y después que me dé una bola en mi casa Pues camina, ven para darte la bola Y espero que solamente sea eso Sí, nada más el vasito de agua Lo de la manutención Y que me dé una bolita en mi casa Está bien Sí Solamente eso Y hablar en privado un momentico Más o menos 45 minutos ¿45 minutos? Sí Ah Darte una vueltica A ver si lo puedo pensar Yo soy la mamá de tus hijos Tú lo pensaste muy bien Sí Más con ese vestido estás mejor que antes O sea que sí podemos hablar privado Y mire que vine solamente a eso Yo no vine de que por atrás de otra cosa Bueno Bueno